¿Qué estás grabando? ¿Qué estás haciendo? Me di la batería Pues ya vemos las tripas del bicho ¿Viste que batería lleva? Una batería de 12 voltios y 10 amperios Mira otra cosa No se ve muy bien con aquí altra Venía a ver pero la puesta entera Me voy, ya lo tengo Pero está para luego Y esto se nos queda aquí Bueno pues cuando quieras Pues este modelo es el buggy de 4 motores y 12 voltios El XMX Y vamos a ver las características que tiene En este modelillo se abren las puertas Las ruedas son de caucho Las ruedas son de goma Espectacular Son de caucho Tiene amortiguación real A las 4 ruedas además Sí El sillón lleva la funda de polipial por encima Que simula los asientos de cuero de verdad La funda Y luego lleva para arrancarlo La llavecilla de arranque Giramos la llave Y suena el sonido del motor Y cuántos motores tiene Tiene 4 motores Se pueden habilitar 2 o 4 Lleva la palanca de marcha En el lado derecho Para cuando lo lleve el niño manualmente Marcha atrás Punto muerto Primera Segunda Y tercera velocidad Con el pedal Como he dicho Con el pedal y con el volante El siguiente botón que tenemos Es para habilitar 2 motores Que se quedan anclados los motores de atrás O 4 motores Si lo tenemos en 2 motores Podemos transportarlo ¿Cómo lo transportaremos? En caso de que se nos acabe la batería Lo cogemos de aquí de atrás Que tiene una manilla Y de esta manera Y se quedan como sueltas Efectivamente Y con 4 motores Se anclan los 4 Luego también podemos apagarlos Y encenderles las luces Las luces delanteras Tenemos 2 botones en el volante La música Lleva 6 o 7 cancioncillas Para que los niños vayan jugando Y vayan cambiando de canción Y en el otro botón Tenemos el claxon En la parte izquierda del volante Tenemos el panel de control musical El panel de control musical ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que aparte de la música pregrabada Que ya lleva el coche Le podemos poner un pendrive Una tarjeta SD O un cable auxiliar Para conectarle directamente el móvil O un MP3 Desde aquí Podremos también cambiar de canción hacia delante Y hacia atrás Manteniendo pulsado Podremos bajarle el volumen O subirle el volumen Y también lo podemos conectar al móvil Mediante bluetooth En ese caso La música que iremos poniendo en el móvil Irá sonando por los altavoces del coche Tal y como hemos visto Que suena la música pregrabada Muy bien Ya está más o menos Ya está más o menos Aquí tengamos el cabello En la música Y el color Gracias.